Hoy estamos en comunicación con Juan Acosta, músico folclórico de una raíz ancestral. Juan querido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos los oyentes de FM Líder. La verdad que una alegría enorme y agradecimiento por la invitación. Bueno, bienvenido a FM Líder, al programa Dueño del Tiempo. Para iniciar, contanos un poquito cómo venís trabajando o proyectando en estos tiempos de pandemia. Bueno, en este momento de pandemia venimos como muchos músicos, ingeniándolas y tratando de sobrellevarlas de la mejor manera, dando clases, haciendo grabaciones, algunos videos. Más que nada de eso venimos tratando de sobrellevar este momento crítico para muchos. Juan, ha grabado con varios referentes de la música popular argentina, ¿no? Sí, tuve la suerte de poder trabajar con muchos del ambiente conocido y también no conocido, que en realidad me preguntan, ¿laburaste con algún famoso? Pero son todos famosos para mí, ¿viste? Porque no hay quien más, quien menos, quien lleve el tango o el folclore. Para mí son unos grosos. ¿Has realizado arreglos musicales para distintas compañías de danza también, no? Claro, trabajé, bueno, en el 2019, el año pasado, estuve haciendo una gira con Argent Dance, un grupo de cañuelas, de Malambo, Proyección, también trabajo para Malevo, los chicos que estuvieron participando en Gop Talent, en América Gop Talent, en el 2015 o 2016. Y bueno, desde ahí empecé a trabajar para ello, haciendo música, arreglos, melodías. Y bueno, justo este año que me había decidido a hacer los trabajos con ellos, de hacer la gira, pasa esta pandemia, en la cual, bueno, nos complicó para salir. Pero igualmente está todo el proyecto para el próximo año, si Dios quiere, y de retomar la gira, ¿va? Eso es lo que hacen, es lo espectáculo por afuera. Juan, ahí te estamos viendo con el bandoneón. ¿Puede ser que nos regales algo? Pero, ¿cómo que no? ¿Vamos a hacer media zambita? Una zambita muy linda, muy conocida. Zamba de la Candelaria. Zamba de la Candelaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Bamba de la Escandelaria, instrumental. Qué placer escucharte Juan, con esa armonía hermosa. Coméntanos un poquito, ¿qué músicos te acompañan? En tu proyecto. El proyecto de Juan Acosta Instrumental, bueno, comento un poco, ¿no? La banda tiene más de 8 años, 10 años más o menos, siempre llevando por el lado del folclore. También tengo otro proyecto de tango. Y yo lo que le digo es que el proyecto de folclore es como una cooperativa, lo mío. Somos todos músicos sesionistas que trabajamos con varias bandas diferentes. Justamente en esta oportunidad siempre está conmigo Nery Coleman, un gran músico y cantorazo también de acá de la zona mía, Matancero. Y después también tengo en batería Marco Baez, otro músico también, todo sesionista, y Federico Acosta. Estamos compuestos por estos cuatro músicos, batería, bajo, ojo que la batería también depende del lugar. Muchas veces salimos con el bombo, donde se obliga a ser un poquito más tradicional. Hay lugares donde la batería por ahí no está como para meterla, entonces hacemos bombo. Pero bueno, es de las dos maneras. Y la propuesta, somos todos músicos sesionistas, cuando puede uno, va uno, si no puede, así vamos siempre intercambiando músicos. Siempre yo estoy presente, pero bueno, a veces Nery Coleman, por compromiso, sale con otro, con varias bandas también. Marco Baez lo mismo, Pérez también, también tengo Andy Torres en guitarra, Enrique Santiago Riarte también en guitarra y violín. Somos todo un grupo de amigos que hacemos, apuntamos siempre a lo mismo, al folclore, a pasarla bien y tratar de disfrutar lo que hacemos. Y eso es lo que hace que la gente le guste un poco. Juan querido, contanos, ¿algún material discográfico ya he grabado o algo de eso? Estamos trabajando, bueno, en YouTube estamos subiendo videos con algunos temas. Estamos trabajando para que salga, si Dios quiere, a principios del año que viene, un disco con temas propios, muchos instrumentales, casi la mayoría de instrumentales. Pero la idea es que sean todos temas propios, así que bueno, estamos trabajando, que bueno, estamos aprovechando este tiempo que tenemos de sobra, ¿no? Para ir trabajando, ir probando, si gusta, no gusta, para qué lado ir, rumbear, pero bueno, lo venimos trabajando. Juan, es todo un desafío, un CD con todos temas propios, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. En realidad siempre fui largando temas individuales, como la Zamba Alegre, de Andrés Chazarreta, trato de hacer muchas danzas tradicionales, y siempre autores, otros autores, no temas propios, y bueno, las ganas de trabajar y hacer, me llevó a encarar esto, que sí, es como decís vos, es una responsabilidad, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para asumir las responsabilidades que sobrelleva esto, la música. Así es. Juan, ¿cuál es tu mirada hacia la competencia en la música? Mirá, yo sabés que manejo un instrumento donde a veces dicen, mirá, que no hay bandoneonista, pero hay bandoneonista, ¿eh? Ahí, ¿viste? Entonces, la verdad es que los bandoneonistas somos una raza especial y donde no nos estamos mirando, ¿viste? Y si hay mucha competencia, te digo, la verdad, tratamos de ignorarla un poquito, ¿viste? Para no estar con todo ese peso encima, también. Bien, una mirada muy importante, ahí lo que acabas de decir. Aparte de recorrer todo el país, hiciste una gira por Europa, Juan, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Justo, justo, no sé si allá pasa por Saladillo, si no pasa alguien que vende chifas, pasa alguien que vende pochoclos, ¿ves? Perdóname, no te escuché. No hay problema. Repetime la pregunta. Sí, sí, sí. Repetime la pregunta. Ahí te la repito. Que aparte de recorrer todos los distintos lugares del país, hiciste una gira por Europa. Ahora sí, repetime, por favor, disculpame. No hay problema, no hay problema. Bueno, aparte de recorrer los distintos lugares del país, hiciste una gira por Europa, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Me llevaron unos chicos, unos bailarines a tocar, en la cual después iba por 40 días, y bueno, me terminé quedando el doble, porque fui haciendo contacto, amistades, tanto en Francia, en España, donde está dividido, en Francia hacía tango, y en España me tocó hacer folclore, ¿no? Pero te digo, la verdad que el instrumento es lo que te abre la puerta, ¿no? Por el hecho del tango. Yo hacía un tango, y la gente le gustaba, y era impresionante, la verdad que el instrumento es muy, tiene esa magia, esa maravilla, ¿no? Del bandoneón. Bueno, Juan, agradecerte por esta comunicación. Antes de despedirte, te vamos a pedir un temita más, pero pasanos el chivo de dónde te encontramos en redes sociales, en qué plataforma podemos buscar tu música. Es simple. En YouTube tengo como Juan Acosta, mi canal de YouTube, Juan Acosta, en Facebook lo mismo, Juan Acosta, y después Instagram lo mismo, Juan Acosta. Juan Acosta me puede encontrar en cualquier lado. Bueno, Juan, ¿con qué nos vas a despedir? Juan, mirá, hablando un poquito del tango, voy a hacer un pedacito de un tanguito, ¿puede ser? Juan. 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 No, no, no. No, no, no. Muchísimas gracias y contá con el programa. A todos ustedes, muchas gracias a los oyentes, a vos por el mensaje, por esto que estás haciendo, de sostener a los músicos y a los artistas que estamos remándola. La verdad que te agradezco, te felicito y muchas gracias. 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 Gracias.